dentro de la escuela de educación formal. ¿Por qué? Porque es un deporte que se incorpora también a la currícula y es una muy buena idea, por cierto, también dándole lugar a uno de los deportes que se decía antes caballero de blanco, pero uno de los deportes más añejos incluso también de esta zona y que está muy prendido dentro del deporte nacional y sobre todo del centro del país como son las bochas. Allí estuvo Claudio Tuninetti, quien es el presidente interino de la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba porque hay asamblea el día sábado y renovación de autoridad. Exactamente, así lo comentaba Diego. Y vamos a compartir una primera parte de la nota que lograba allí Diego junto con Oscar Gómez con el presidente, que es de Chipión, actual presidente interino de la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba. Sí, la verdad que sí, es un paso muy muy importante para el tema del deporte de las bochas porque es necesario, como lo dije recién, ha sido muchos años que lo veníamos buscando y lo veníamos pidiendo al gobierno y bueno, porque es un deporte uno de los más antiguos y hay muchísimos chicos que juegan, mucha gente que juega y bueno, si aprenden de los colegios se les va a facilitar mucho a los clubes que van a pasar a los clubes después a jugar. Bueno, Claudio, esto es un comienzo, sé que todavía vos ya no vas a estar más en la Federación, pero ¿es la idea de seguir especialmente a los pueblos chicos? Sí, sí, sí. No, yo voy a estar presidente de las asambleas del sábado y bueno, yo voy a ser vicepresidente, pero en los pueblos chicos, como lo dije recién, es más fácil porque hay... ¿En los pueblos no se puede? Se puede, se puede, lo mismo, sí, pero en los grandes hay chicos que van, hay 10 chicos que juegan a las bochas en un colegio y de los 10 chicos uno va a un club, otro va a otro, va a otro, va a otro y se complica para después hacerlo seguir en tema de los clubes, en vez de en los pueblos chicos que hay un colegio solo y un club solo, es más fácil de seguir, continuar con el proyecto de los chicos en las escuelitas de bochas, pero poder se puede, por supuesto, y sería lindo que sea en todo el país, en toda la provincia por lo menos. Bueno, Claudio, ¿dejá la Federación como presidente? Y ahora estoy presidente interino por el fallecimiento del presidente y bueno, el sábado 14, este próximo, es la asamblea y voy a ser vicepresidente primero. La verdad que no quise continuar de presidente. Porque no quisiste, te lo ofertaron como fue. No, sí, sí, ya estaba, la lista hecha, yo era el presidente y bueno, no quise, no quise, hay gente que, yo en la Federación hace 4 años que estoy, hay gente que, como se era Elvio Ceballos, que va a ser presidente de San Francisco, que hace 12 años que está tesorero, pasó por todos los puestos de arriba y creo que se lo merecía más él que yo, así que se lo ofrecí y él le gustaba, él sabía que él también quería ser presidente, así que bueno, en otro momento se iré yo o vemos. ¿Va a ser vicepresidente primero o entonces? Vicepresidente primero, en la lista que está confeccionada hasta el momento, por lo menos creo que no hay otra lista, pero bueno, sigue toda la misma lista, salvo los dos fallecimientos del vicepresidente primero y el presidente que fallecieron, se agregaron dos chicos nuevos, uno de Río Cuarto y uno de Punilla, de Carlos Paz, que son muy buenos dirigentes, jóvenes, y bueno, todos nosotros nos movimos un poco los puestos ahí de arriba, pero bueno, presidente no. Bueno, Claudio, ¿qué balance haces de esta un año y medio de pandemia? ¿Cómo están las bochas hoy? Es complicado, complicado el tema de los clubes, para mantener los clubes. Acá en los pueblos, en la zona nuestra, es más fácil porque son por lo general clubes grandes que no dependen únicamente de las bochas del club, tiene clubes con otras disciplinas, tiene comisiones directivas que es un poco más fácil, pero los clubes que son únicamente de bochas se les complica porque trabajaban con el alquiler del bufet, el bufetero era el canchero, al no trabajar el bufet se te cierra el club, cortan la luz, es todo un... ¿Hay muchos complicados? Hay muchos en la provincia, en las ciudades, por ejemplo, más grandes, que son, como te digo, que son clubes de bochas únicamente, en el caso de Río Cuarto, San Francisco, Córdoba, Capital, que son clubes chiquititos, únicamente de bochas, tiene uno o dos canches con su bar, que vivían del alquiler del bar, al estar todo cerrado, el bufetero, todo, tienen que cerrar el club y, bueno, los jugadores dejan jugar, es un poco complicado, pero están arrancando, los jugadores quieren jugar y cuesta un poco, dirigencialmente, hacer arrancar el club, buscar un bufetero nuevo que haga todo lo que venía haciendo, que estaba todo encaminado. ¿Algún en el camino, crees vos, o no, van a estar todos nuevos? ¿Clubes? No, quedan, quedan, van a quedar. ¿Van a muchos? Lamentablemente, yo calculo, calculamos, va en Córdoba un 15% de clubes... ¿No abren más? No abren más, por un tiempo después. Las instalaciones están, viste, pero no es fácil, no es fácil y, bueno, si se mejora, puede venir ayudas del gobierno, que puede comprar, ¿están jugando algo? ¿Qué están haciendo hoy, federativamente? Y, bueno, a practicar se empezó, se nos permitieron practicar, ahora, 20 días, un mes, según las zonas. Córdoba empezó, por ejemplo, Córdoba capital empezó esta semana a practicar, estaba todo cerrado ni practicaba. En esta zona nuestra se practicaban, te dejaban practicar. Y, bueno, ahora, a partir del 15, el domingo que viene, la provincia liberó todos los... liberó para jugar los torneos en toda la provincia de Córdoba. Así que, bueno, ya acá en la zona nuestra se empieza a jugar en el Club Bertossi, el domingo, que se reanuda el calendario que teníamos nosotros, un convenio que hay acá en la zona bastante grande. y, bueno, esperemos... ¿Con lo que haya, con lo que se pueda? Sí, sí, no, la gente quiere jugar. Sí, acá en la zona nuestra... ¿No cayó tanto? No cayó porque se practica y no hay otra, tanta disciplina, no hay otro entretenimiento como una ciudad. Una grande ciudad de Manto. Exactamente. Acá el jugador de Bocha tiene ganas de jugar y puede arrancar un poco, porque le cuesta un poco ahora para arrancar que hay que habilitar el carnet nuevo. Hasta ahora no estaban habilitados ninguno, porque ellos cambian a abril y justo cuando se cerró no estaban habilitados. Pero... y los primeros puede que lleguen a fallar algunos. Fallar no, pero menos cantidad de equipos. Pero creo, yo tengo, soy optimista y creo que en esta zona va a andar bien. Bueno, ahí está entonces una primera parte, ¿no? Porque después vamos a tener una segunda parte donde habla también de las elecciones, como sigue, y una gran oportunidad que hay para los estudiantes.